¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! A ver... ¡La Gracue, la Gracue! Yo no sé por qué tengo aquí un dedo Sí, pero no sé qué tengo Te lo juro que no se entiende Felicidades, muchas felicidades Cuidado Tenía que hacer así y yo meto los dedos No había nadie No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Te lo digo ¿Y el niño? Ya viene Hay que ir a coger ahora a las ocho y media más o menos que sale de clase Ah Y la tarta Quedo en la tarta No, es que yo la iba a traer y entonces él me vio cuando yo le iba a subir al carro y me dicen Es que era una sorpresa que tenía y todo eso para que vayamos a Buga y con la comiga y entre todos No, 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 ahora que vayamos por Marcos la recogemos Gracias.